hola que tal soy laule de x9 aquí en un nuevo gameplay de formula cartón y si vamos a seguir porque bastantes de ustedes les gustó y vi que les gustó más que nada que lo comentaron en el anterior vídeo y me pidieron que usara fin y pues aquí están los que puedo usar así que si quieren que use alguno otro pues díganme para que lo desbloquee vale así que vamos a jugar nuestra primera carrera con con fin también si quieren que cambie el lo que sería el auto por algunas otras modificaciones no sé está pero ahorita usaremos a jake sí tipo jay y vamos a dar siguiente y también las otras cositas las modificaciones por decir aquí no te ponen trabas de adulto jaja sí como no siguiente siguiente y vamos a empezar esta pues una copa no son bastantes carreras y pues hasta que las acabemos todas o hasta que ustedes ya no vean los los gameplays jaja a subirmos otra cosa como pero lo esencial es que a ustedes les guste y vamos a empezar esta primera carrera vamos a empezar tres estrellas bueno no sé no no sé ni qué le piqué ni qué le picao pero bueno las gráficas se ven bien ya se me ha copiado el auto porque lo tengo casi igual en fin está algo está muy resueño y a ver si si me acuerdo muy bien oye fin fin déjenme acomodarme porque es un liazo este estos controles luego no tienen como que estabilidad vamos muy bien uy casi nos dan esta esta como es muy chiquita pero bueno vamos a la cabeza bueno casi poder las vueltas mirad 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 no 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 joder 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 bueno ya ven ya ven que qué es lo que pasa cuando uno se distrae al conducir y ahí pusimos algo no sé qué sea ah es lo que nos tocó ahorita lo bueno es que tenemos velocidad la segunda vuelta las curvas son a donde más como que más cuesta la cosita muy bien tómatela en toda la cara en toda la cara muy bien por dos en monedas ya está ya ganamos nada muy sencilla muy sencilla pero es como todo lo principio lo primero es sencillo y ya después se empieza a complicar así que vamos a la siguiente pista y como les menciono si quieren que use otro otro personaje no si quieren que use otro personaje pues díganmelo acá en los comentarios así que vamos a la siguiente pista bueno que es la misma no es otra quién sabe quién sabe ahorita veremos si no regresamos no si es otra pista muy bien ahí va fin tomamos un nitro uuuh uuuh uy joder no sé que salió ahí jajaja muy bien ahí mandamos una esfera joder joder pareces borracho fin que te tomaste que te fumaste jajaja usamos este imán que no sé que para que sirva escudo muy bien ese sí me sirve muy bien tomamos las moneditas lanzamos esta bola de chicle que creo que sí sea de chicle jajaja vamos fin vamos no me excepciones como Jake y cuidado fin jajaja maneja bien fin muy bien uy ahí nos atoramos y nos adelante adquirimos el imán que no sé ni que para que es y ganamos tres estrellas ojalá que ya nos desbloqueen el siguiente pues el siguiente nivel para seguir con esta copa cartoon o copa cartoon o lo que se llame como sea ah vamos al tutorial porque quieren que que pues tengamos todas las malditas estrellas ¿no? jajaja y vamos ya sí, ya sí, ya sí sí, 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 sí sí, 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 sí sí, 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 sí sí, 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 sí perdonar por el tutorial pero es esencial para pasar a la siguiente, pues al siguiente mapa Uy, joder Jajaja Alguien les tocó por ahí Un poco de todo Sí, 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 las moneditas Tomamos las monedas Que más que podamos Muy bien Dejamos Esta cosita por ahí Son cinco vueltas, o qué onda Usamos el nitro Me estoy acostumbrando a los controles Un poco más Están medio raros La última vuelta Yo sí manejo, yo sí manejo Joder Y a los picks Y ganamos, ¿no? ¿O hay que dar otra? No, 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 no No, no, no No te pongas medio raro En la última vuelta Porque La liamos Tamposillos, ¿eh? Joder Creo que en tercero No, en cuarto Bueno, ni hablar Ni hablar Vamos a la siguiente Y ya Yo creo que ya, ¿no? ¿No? Qué barbaridad Ah, es que en el tutorial No ganamos nada Mugres monitos Bueno, entonces Le dejaremos hasta aquí Y si quieren que siga subiendo este O si no También comentenmelo aquí abajo Pues este Pues estaré viendo Si lo sigo subiendo o no ¿Vale? Solo Y si quieren que cambie También los personajes Como les digo Estos son los personajes que hay Y pues si quieren ver uno Cada uno No sé Ustedes acá comentenme ¿De acuerdo? Las llantas Bueno, eso es otra cosita Es que enseñarles uno por uno Me llevaría tiempo Para que vean todos Pero se los paso rápido ahí Para que lo vean ¿Cuáles son? Si quieren que use alguno en específico El de tronco El de avioneta El de tractor Etcétera, etcétera Bueno, muchas gracias por ver Suscribirse Comentar Recuerden que acá abajo Les dejo mis redes sociales Y nos vemos Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!